Los papurris, que dicen los papus, buen día, primero que todo, nada, desearles hoy que tengan o hayan tenido un día buena vibra, un día con buena salud, un día con buena energía y nada, lo demás, detalles, listo mohachos, que hoy que nos vamos a comentar, que hoy ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Qué nos vamos a disfrutar? Pues nada, primero que todo, un saludo a toda la gente de YouTube, un saludo a toda la gente de Facebook, Jorge Monea, YouTube, Jorge Monea, un saludo para toda la gente de Patreon, Jorge Monea, ahora, un saludo para toda la gente de Telegram, Jorge Monea, fuerte abrazo para todos ustedes, bueno, y que vamos a comenzar a comentar, ¿qué les voy a compartir? Nada más y nada menos que les voy a compartir un trope internacional ¿Tropeles internacionales? Tuvimos varios, un montón Pero este es un trope internacional épico En la Argentina Nada más y nada menos que vivimos esa anécdota Hemos tenido tropeeles en Perú, hemos tenido tropeeles en Ecuador En Brasil Hemos tenido tropeeles en Brasil Y bueno Entonces es que como es la acción Vamos a empezar a romper El hielo con esta anécdota Una anécdota Que vivimos en Argentina Nada más y nada menos que en el año 2007 Fue esta acción Que como fue esta acción Esta acción nada más y nada menos que fue la primera vez que viajaron los comandos azules Internacionalmente En avión para Argentina Fue el primer viaje a la barra Presidente de esa época, Juan Carlos López Bancaba los viajes Y así fue Tengo unos piquetes Bueno, eso Ya vamos a ir contando esa anécdota En la próxima En la próxima historia La Copa Suramericana Que vivió Que vivió Millonarios O que vivimos en el 2007 Con el profe Mario Banemera Uff Esa anécdota está muy Esa anécdota es muy bacana Esa anécdota le ganamos al campeón de Colombia Nacional Le ganamos al campeón de Chile Colo Colo Le ganamos al campeón de Brasil Sao Paulo Esa anécdota ya se viene ¿Listo? Entre esa anécdota Ah, no, 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 no No, no, no A él no se vivió en esa anécdota En ese tiempo En esos años Vivimos una anécdota Antes de esa vuelta a Sudamérica Ya Esto nada más y nada menos Que fue un torneo Fue una pretemporada Que organizó Juan Carlos López Expresidente de Millonarios En Santa Fe de Colón, Argentina En La Plata, Argentina En Santa Fe de Colón, Argentina En La Plata, Argentina Parece que fueron esas dos ciudades Si me estoy mal ¿Contra quién jugamos? Contra el defensor Sporting Jugamos contra Santa Fe de Colón Y gimnasia y Esgrima de La Plata Ya Es un torneo que hubo Entonces estaban Entonces eso fue un O sea, eso fue una anécdota Para llegar a Argentina Tocó duro Y eso que íbamos en avión Y tocó duro Nada más y nada menos que rompernos Con un poco de aspirantes A ese viaje Igual fuera de eso Ahí Diego Por dejarse asesorar de Toby Hicieron una mala movida Dejaron a unos chicos Que no tenían que dejar Y bueno Te digo por qué Mal asesoramiento Porque en ese tiempo Diego dejaba asesorar de Toby Entonces Toby era el que decía No, viaja a este Viaja a este Y pues Diego Pues sí, breve Tintintinti Entonces pues bueno Que como fueron vueltas Nada Vamos a comentar la acción Como es desde Desde gimnasia y Esgrima de La Plata Ya Esta es una anécdota chimba Porque acá aprendí también de código En el 2007 Aprendí de código Como también Vivimos un trope De locos Y entendí Que el código No es con todos Porque no todos Piensan igual que uno El código No es con todos Porque no todos Viven y sienten Como siente uno Ya Y empieza así Mi primer viaje en Argentina Obviamente Salieron 10 personajes 11 personajes De los piquetes ¿Por qué salieron Esos 11 personajes? No sé El jefe de ese tiempo Era otra persona O los jefes En ese tiempo Eran otras personas Entonces no sé Lo único que sé Es que Mi tiquete Me tocó ganármelo Con los puños Mi tiquete No me lo dieron Por ventanilla Sé que era Argentina Se tenía que romper Con fulano Con fulano Con futano Entonces imagínense Nomás como fue Esa ruleta Que ahí ya empezamos Mal Ya Ahí ya empezamos mal Aquí ya fuimos a Argentina Los que teníamos De pronto mérito Por violentos Pero que hayan tenido méritos Por sus logros Por su colaboración A la barra Por sus Por sus méritos Y eso Nada Cuando yo hubiera sido Un sano Cuando yo hubiera sido Un gil Un perejil Me dejan Me dejan Me dejan Y me ganan de locos Y me trabajan la cabeza Y me dan un taco De 100 200 500 Lucas Y todo bien Que ese Nada Entonces así fue la vuelta Nos fuimos para Argentina Llegamos para Argentina Pum 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 Vivimos un poco De anécdotas En Buenos Aires Y nos vamos Vamos para Colón De Santa Fe Ya Ya hemos llegado A Colón De Santa Fe Obviamente Llegamos un poco Confiados ¿Por qué? Porque En La Plata Vivimos una Una anécdota O vivimos Un capítulo Barra Brava ¿Qué no lo esperábamos? Ya Todos los barras bravas Saben que uno Cuando va de visitante Y se encuentra la barra Del otro equipo Va a haber conflicto Va a haber tropeño Todos los barras bravas Lo sabemos Ya Pero aquí empiezan Y nos pegan La primera cachetada ¿Sí pilla? Aquí empiezan Y nos pegan Las primeras cachetadas Entonces que como son Vuelta así Jugaban a millonarios Con esgrima de la plata ¿En dónde? En La Plata En el bosque A cancha del lobo Entonces que como eran Las acciones Estábamos nosotros En Buenos Aires Y que bueno Y que ustedes ¿De dónde son? Pues que le damos Diez pintos Todos con la de millos Que es primera vez En Argentina Pero nos quitábamos Las de millos para nada Todos con las de millos Caminando por la valle Por todo Por el obelisco Pum, 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 pum Y nos encontrábamos locos ¿Qué? 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 ¿De dónde son? De millonarios? Ah, millonarios de Colombia Ya ya empezaron A pillar la banda Porque nunca habían Conocido la banda Nunca la habían Conocido Nunca habían Ya sabían de los comandos Pero nunca habían Conocido la banda Ya empezaron a ver Ah, ustedes son Los comandos de millonarios Y con quién juegan Jugamos en Colón Contra Santa Fe Y contra Sporting Defensor Sporting Y en La Plata Contra gimnasia ¿Contra gimnasia? ¿En dónde? ¿En el bosque? ¿O en el estadio de La Plata? ¿No? En el estadio de gimnasia Pilas En la juega Ojo, ojo O sea, eso nos pusieron Mejor dicho Sobre alerta Luego, ¿qué pasó? Allá en Argentina Obviamente vivía un loco De acá de la barra Y pues ese loco Se salía Todas las mágicas Ya Pupupu De esta barra De esta A la otra Pilas Pilas con eso Tres de una ¿Qué pasó? No, nos toca a nosotros Y yo ahí fui a esa cancha Jorge Es un peligro Allá pierden Todas las bandas Allá pierden Todas las tacas ¿Cómo así que pierden? ¿Por qué? Pues porque Jorge Como dices Es gimnasia Es grima de La Plata ¿Sí? El lobo El lobo Gimnasia Es grima de La Plata La banda El lobo Pues obviamente Están en el bosque El bosque La barra del lobo Entonces en ese bosque Todos los que van entrando Porque tienen que pasar Por ese bosque Para llegar a la cancha Pues todos los que entran Al bosque Pum Y los cogen Y pum 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 Y los chichan No Yo era así Yo vi Como así que nos van a dar la pena Y no Como así Claro Yo sentía ya el pánico Porque nosotros Escuchábamos puras historias De Argentina Que pilas Que cuando caen Que cuando los emboscan Que le robaron las banderas Que esto Que lo otro No Mejor dicho Con mi hijo de puta Listo Pues con relación Pues ahí empezamos a hablar todos Estaba el Diego El Toby El Palmira Mi persona El balazo Ahí vamos a ir a banda Entonces estamos ahí Pum 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 Le damos una acción Es como son vueltas No pues que el niño perro Que en la juega Que tal Sí perro Yo también escuché Que es que Que esos manes Son ajizosos Que nos van a atrapar Que esto Que el otro Y sí Que como son vueltas No pues Para él A mí me van a atrapar Yo le dije Pues un puñal A pido eso No sé nada Yo no me dejo atrapar Sí Como son vueltas Vamos a buscar una ferretería ¿Para qué? Pues para comprar Nuestros cuchillos De una Todos a comprar Nuestros cuchillos Vamos a hacer ¿Cómo los cuchillitos De estos? A 10 a 20 pesos Más de un poco Nos regalan una docena De cuchillos Todos con esos cuchillos De una Claro Se nos montaron Una película de terror Que mejor dicho Llegamos a ese bosque Y cogía el lobo A lo caperucita roja Pum Y nos comía De una Entonces Paila Pues es que Yo me monté Horrendo cuchillo Paila A mí me hacen Y los monté Cuchillos De otra Como son vueltas Llego Que me compró Yo me monté Y hay unos cuchillitos Así Sí, sí Montémonos de esos Pues todos nos montamos Todos íbamos Con nuestro pulmón Todos ¿Para dónde nos vamos? Para la plata Para Argentina Brevecito Cheto Y nos abrimos Llegamos a la plata Todo bien Llegamos al hotel De Nillos Pum 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 Ahí nos pillamos Con el presidente Millonarios Todo En la plata Hablamos Que cómo son las vueltas La vuelta va a ser así Asada Esto Lo otro Listo Bien Dale Nos fuimos nosotros Por nuestra cuenta Para el estallo Obviamente Nosotros llegamos Al estallo Cómo nos lo dijeron Cómo nos lo dijeron Estallo Era un estallo Como de hierro Estallo como de hierro O sea Las tribunas Eran como de hierro Ahí los tablones Pum Nosotros llegamos Y empezamos Al estallo Y empezamos A abrir Las banderas Empezamos a abrir Las banderas Todo bien Tales Cuando nosotros Pillamos Unos locos Que van Dile Unos manes Magia ¿No? Unos manes Grandes Se les notaba El ejercicio Se les notaba El yogur Como un hijo de puta Pum 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 Grandes Y otros Loquitos Normalitos O sea Bien Cuando lleguen En No me acuerdo Contactan a un amigo Ahí Y pues me llaman Qué más loco Qué esto Qué tal Mucho gusto O sea Los manes Se nos presentan Ahí ya empieza El primer código En mi vida Ya empiezo a aprender Del primer código En mi vida ¿Sí pillan? ¿Quiénes me lo enseñaron? ¿O de quiénes lo aprendí? Nada más y nada menos Que lo aprendí De los locos De gimnasia Y esgrima de la plata De la famosa banda Del loco fierro Nada más y nada menos Pues qué pasó Pues sí Pues llegan esos locos La banda del loco fierro Se nos presentan Hola mucho gusto ¿Cómo estamos? ¿Qué es esto? Pues qué pasó Cuando nosotros llegamos Y empezamos a sacar Las banderas de nosotros Las tiras y todo Obviamente Azul y blanco Pues los manes También se vinieron Porque obviamente Los manes también En el equipo Los manes es azul y blanco Entonces cuando los manes Llegan Eh, qué teras tan bonitas Mira, igual que la de nosotros No, nosotros no Pero bueno ¿Y ustedes qué? ¿Qué pitos? O sea, le botamos la sincera ¿Ustedes qué pitos tocan? ¿Ustedes qué? Van a ir a atrapar Tan, tan, tan ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuál vienen a montar? No, no pasa nada No, nosotros antes Nosotros antes Nosotros antes Nos venimos a cuidar A ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? No, no pasa nada Nosotros antes Te venimos a cuidar No, perro Aquí nos dijeron Que ustedes nos dijeron Que ustedes nos dijeron A robar las banderas Y que ustedes nos dijeron A coger en ese bosque Y nos dijeron A dar la pela De este evento Es más Coloque las banderas Aquí Coloque las banderas Allá Allá Si quieres ver Yo te las coloco Tranquilo No va a pasar Nada O sea Un código Una chimba Pero obviamente Yo no las creí Yo iría en la mía Yo iría a esa hora Que le metiera una puñalada A ese loco Apenas cojaste más La bandera ¿Sabe qué? Fua, fua De una O sea, la sincera Yo les estoy comentando Lo que es ¿Ya? Yo por dentro Tencionado Que de nuevo De pronto el man Lleguimos Gané Locos Y nos roben las banderas No nada Pues de una Pues que pasa Yo les digo Todo bien Les voy a presentar Al capo de la banda ¿Cómo? Ah, vino Sí, claro Capo de la banda Los comandos Claro que vino ¿Por qué? No, lo que pasa Que aquí en Argentina Estos torneos De pretemporada No son importantes Estos torneos De pretemporada No va la gente Sino que Vamos para el mar Vamos para la playa Estamos en verano Viajamos Pero esto no O sea Ustedes nos dejan Asombrados ¿Cómo van a venir Desde Colombia A un torneo De esto? Este torneo No vale la pena O sea Los mismos argentinos Nos cantaban Otros la chica No, no Nosotros vamos A todos lados Nosotros vamos A todos Lados Mira esta bandera Estaba por un montón De estadios En Colombia Y hoy está aquí El estadio De ustedes En La Plata No, qué bien No, no pasa nada Vení Presitan a jefe De tu banda Listo Pues yo qué hago Pues yo llego Una, me subo Y se las cantó Al Diego Digo Diego Perro Que los mares Vienen a hablar Quieren conocerlo A miñero Qué tal, tan, tan Qué como son vueltas Qué tal Que ya viene El pinto El hijo del loco fierro Que viene allá Que ya viene a conocerlo También Que ese es el man Que el loco fierro Que el que manda la parada Que ese es el capo Que tales Ando ver Pues qué pasó Obviamente nosotros En ese viaje También iba el loco fierro El de la banda surra Pues ahí empezamos A avancear Lo que viene El loco fierro Entonces yo le digo A los mares Aquí nosotros También tenemos Un loco fierro Le decimos Loco revolver Loco pistola Tan, 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 tan Pero el man Lo tomó como muy serio Pensó que le estábamos Como, como Como avanceando A la loco fierro Y tales Y no es verdad Aquí en Navarra Hay un loco Que le dicen El loco fierro De la banda surra Y tal Entonces Yo le digo Miren Hay muchas Salud Salga a ser loco fierro Tan, tan, tan Y ese otro Diego no quiso bajar Diego no quiso bajar Me acuerdo que no quiso bajar Llegó Estuvo unos segundos Y estuvo en la E Bien Nosotros terminamos De colgar las banderas De templar las tiras Todo Pum, pum, pum Una tribuna Únicamente para nosotros Para 10, 15 personas Ya para nosotros Nomás Pum, pum, pum Colocamos las banderas Y empezamos a alentar Y perdimos Empezamos a alentar Pip, 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 pip Perdimos Empatamos Bueno Lo único que siempre Clicó que no Ah no Como que ese partido Lo ganamos En Gimnasia Y Esgrima de la Plata Me parece que lo ganamos Porque Santa Fe Perdimos Contra Colombia Santa Fe No lo mandó El Totono Grisales Entonces Bueno Listo Estamos allá Calentando Pum, 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 pum Cuando vienen Otra vez Los manes Se acaba el partido Todo Se acaba el partido Y se vienen los manes Como eso Como eso Que paso Che, no pasa nada Que buen partido Ya se van Quieren que ir a Colón A Santa Fe Si, mira loco Toma Acá te dejamos esto Nos dieron unas cajitas de vino Unas cajitas de vino Unas cajitas de jugo Vino con gaseosa Ahí Un vino ahí con gaseosa Unas cajitas de vino Pip, pip, pip Un juguito Y nos regalaron unos fasos Nos regalaron unos pagos Bien, bien, bien Pilas Tengan cuidado Loco Van para Colón Juegan con Santa Fe Ten cuidado Ten cuidado Con esa banda El sabalero Ten cuidado Vayan Colón Son tramposos Pila con esa gente Que son tres tramposas Uy, no va lo bien Y nosotros no Ahorita estos manes Me van a coger Me van a emborrachar Y nos emborrachamos Y nos roban las banderas Y nosotros no Y nosotros no Pero dale Toma te vino Venga no Todo bien Igual nos tomamos el vino Pa' que Desconfiados nosotros Pero pa' que Copas Original de panini Sin palabras Igual espero Cuando vuelva a ir a Argentina Poder ir a Allá a La Plata Y tener el gusto De pronto Si están esos locos Conocer a esos locos Si no están Pues igual Conocerlos Y mostrarles un poquito De pronto De toda esa vuelta Allá Listo Y bueno Ya llegamos Nos dieron la vuelta Nos dieron los corotos Primera vez que íbamos A Argentina Nosotros pensando Que nos iban a atacar Y que nos íbamos a tener Nuestro primer tropel Y no señor Tuvieron fue una camaradería Sin palabras De mis respetos O sea de mis respetos Igual los manes Eran los que mandaban La parada Así pilla Había una vuelta Yo me acuerdo tanto Que había un trapo Que dice Decía mondongo La banda del mondongo El mondongo Bueno no sé Unos trapos Pum 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 Hay otros trapos La banda del locofiero Pam 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 Y el mal está en la tribuna De nosotros Con nosotros Brindándonos el vino Brindándonos la vuelta Y nosotros Ahí con las banderas Estamos terminando De guardar las banderas Cuando el mal Hola Che O sea con el rayecito De tribuna a tribuna Che ¿Qué pasa? Acá todos locos Ya quitaron todas las banderas Y nosotros no hemos quitado nada ¿Qué pasa? Que no han quitado las banderas Cuento hasta 5 Para que suelte ya Toda esa bandera ¿Qué le pasa? 4 3 2 1 Y automáticamente Todas las banderas Se empiezan a soltar Se empiezan a caer De la rega O sea Áspero Áspero Se verá Se verá Por esos rayecitos Por esos handy Por los tal handy Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esas banderas Siguen ahí pegadas Loco ¿Qué pasa? Y se sueltan las banderas Como por arte de magia El mal llega y dice Ábrate Césamo Y se abre Así Así fue la acción Entonces hombre ¿Venís? Igual ahí quedamos Todo bien No tuvimos amistad No tuvimos Fue como una camaradería ¿Ya? Pero es más Ni siquiera muchos De estos manes Sabían quiénes eran los manes Es más Ni siquiera yo sabía Quiénes eran los manes Ya con el tiempo Fui atendiendo La banda Loco Fierro Claro Esta banda de locos Claro Uy Uy Estos manes Son unos que nos atendieron A nosotros ¿Cómo? Nosotros conocimos A los capos O sea Nosotros conocimos A los capos De esa banda Y sin saberlo Así se las canto Sin saberlo ¿Listo? Entonces pues breve ¿Qué pasa? Entonces los manes Nos dicen Que pilas Que en la juega Que tal Entonces ¿Cómo va a ser la chombra? Bueno pues breve Pues vamos a hacerlo realidad Llegamos de La Plata Nos devolvemos a Buenos Aires Y de Buenos Aires Seguíamos para Colón Para Colón De Santa Fe Brevesos Llegamos a Colón De Santa Fe Compramos los Los pasajes Ahí en el terminal Compramos los pasajes Todo Pupupupupu Y de ahí Salimos ¿Para dónde? Para Colón De Santa Fe Esto breve Una chimba Bacano Ahí es la primera vez En el 2007 Que yo recibo Las primeras camisetas O sea Es la primera vez Cuando yo me pillo Todas las camisetas Como es que son vueltas Que ya no las entregan Al poder Ya PAM Llegamos y nos quedamos Nosotros en el Holiday Inn Hotel Holiday Inn De Santa Fe Nos quedamos todos Jugadores Cuerpo técnico En Chad No sé cómo fueron vueltas Unigordo Toby No sé cómo fueron vueltas El man habló con el presidente López Lo único que sé Es que nosotros En vez de quedarnos En ese hotel Holiday Inn Allá En Colón de Santa Fe Nos quedamos En otra vuelta Ya O sea Así me entienden Cómo es la acción De un hotel Cinco estrellas Nos mandamos para un hotel Tres estrellas Cuatro estrellas Ya Para mí Fue un hotel Veinte estrellas ¿Por qué? Porque nada más y nada menos Que era el hotel Del club Colón de Santa Fe O sea Analícese la acción O sea Analícese la acción Eso fue una chimba Eso fue otra vuelta A otro mundo Pues claro Los manes llegaron Y yo toby Pues obviamente pidió el dinero Entonces le damos ya Todas las reservaciones En ese hotel Holiday Inn De Santa Fe de Colón El man que hizo Le pidió la plata A López Y con la plata De ese hotel Pues fuimos Y nos quedamos En otro hotel Más perro podrido Para que Toby Se hubiera podido quedar Con Con su tal cuero Listo Entonces pues bueno Todo copas Todo bien Llegamos Y tú 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 No fuimos Que nos tenemos que ir Para otro hotel ¿Cómo? Pero como así Pues nosotros venimos Con un hotel Y con toda la vuelta Sí 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 Pero no 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 Hubieron unos cambios Entonces nos vamos Para otro hotel Listo Pues qué pasó ahí Ahí llegamos Y hablamos con Con el Céspedes de Colón Con el Céspedes de Colón Y pues el Céspedes de Colón Hice una gestión Con el club Ellos lo mandaron Para el hotel Allá Los equipos de fútbol De primera división De segunda división De tercera división Tienen su estadio Tienen su sede deportiva Tienen su sede administrativa Y muchos Muchos de ellos En muchas ocasiones Tienen también su hotel ¿Su hotel para qué? Para los hinchas Que vienen de otras ciudades Se queden y suspeden En ese hotel Y también Para sus jugadores Primera división Segunda división Sub 15 Sub 20 Profesional Se quedan ahí En ese hotel ¿Ya? Entonces pues ¿Cómo fueron vueltas? Pues efectivo Llegamos al hotel De Santa Fe De Colón Nosotros llegamos Nos recibieron ahí Tenemos que pagar Obviamente Un precio Pero era un precio Muy bajo ¿Ya? O sea Hablaron de club A club Precio muy bajo Y listo Obviamente muchos No entendían De la vuelta Muchos pensaban Que este era el hotel Y tan 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 Pero ya meten Y empecé a pillar la acción Este es el hotel Del club Colón de Santa Fe Ahí donde comíamos nosotros Y desayunábamos Y todo Y almorzábamos Ahí comían Y desayunaban Los jugadores En el bufete Los mames O sea O sea Chimba O sea Eso fue una experiencia Una chimba Fue original Nítido ¿Ya? En ese Colón de Santa Fe Nos pasó La misma La misma Experiencia Que pasamos En la favela Con el traficante ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Esa historia Aquí atrás Que les cuento Que nos hicimos Pazando el traficante Que tan 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 Y que mejor Así nos pasó Lo mismo ¿Qué pasó? Estaba Jania Y estaba Ronte Ya los que saben Cómo son vueltas Estos fueron Los dos primeros Barras bravas De los comandos azules Que rompieron Fronteras Internacionalmente Se fueron Por carretera De Bogotá A Buenos Aires Entonces estaban Esos dos locos Obviamente Que éramos un porro La típica Y pues rompe Digo Yo voy Yo voy A donde tan 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 Y no marica Y pasa lo mismo Una, dos, tres, cuatro Cinco horas La nena ya era llorando Toda preocupada Tan Mejor dicho Hasta que Hasta que apareció El loco también Lo mismo Estaba farreando Contento En otra vuelta Y nosotros preocupados ¿No? O sea Esa anécdota Va a estar chiva Esa anécdota Del 2007 Va a estar bacana Entonces breve Nosotros llegamos Y nos quedamos ahí ¿Qué comíamos nosotros? Pizza Pizza y gaseosa Pasta y gaseosa Pizza y gaseosa Pastas y gaseosa Ya era rico Y era barato Y se vivían harto Las pizzas Unas pizzas re agizosas Yo me pedía Una Coca-Cola Litro Con una pizza Y listo Con eso desayunaba Y almorzaba Ya Original Entonces pues bueno Nosotros quedamos ahí En el hotel Santa Fe de Colón Eran dos habitaciones Con su televisor Típico hotel De jugador de fútbol Típico hotel De jugador de fútbol Su habitación Con sus camas Su televisión Entonces que como Fueron vueltas Como no Nosotros llegamos De una Pam 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 Si Eso era el mero cuarto De jugador De fútbol Entonces bueno Nos empezamos ahí Pero ¿Qué pasó antes? Antes de esa acción De que llegáramos al hotel Y todo eso Que llegáramos a Colón Pues nosotros pasamos Por Entrando a Colón Pasamos como por una villa La entrada es como por una villa Un pedacito como feo La entrada es como una villa Y pues nosotros pillamos Y ahí en esa villa En ese pedazo A la entrada de Colón Estaban abriendo el telón Una bandera gigante Un tapa tribuna Y ahí tapa tribuna Estaba pintado un elefante Y ese elefante Estaba boca abajo Nosotros se marquen Estos manes Que en vez de pintar el escudo Y tal Es pintar un elefante Que tal Si Cuando ya empieza El socio que vivía En Buenos Aires O monedas Que los manes Se habían pintado ese elefante Porque Acá significa El cemeterio de los grandes ¿Cómo así? Pues claro Un elefante Un grande Pues es el cemeterio Pues Acá no gana Boca Acá no gana River Acá no gana Nadie ¿Cómo así perros Chicas? Pues es que aquí Colón Es el cemeterio De los grandes Nosotros Listo Breve De una Más en la juega Más entrampados Pero tranqui Nosotros se veíamos relajados Nosotros pensamos Que esto iba a ser así Como en la plata ¿No? Todo bien Que eso va a ser aquí Como en la plata Eso va a ser original No va a pasar nada Listo Nosotros en la de nosotros Todo bien Pum 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 Llegábamos todo al hotel Pasó todo eso Pum pum Ya no nos quedamos En el hotel de millos Nos tocábamos para otro hotel Y bueno Listo Pasaban los manes De la unión Está Colón De Santa Fe Y está el unión De Santa Fe La contra Y estaban los manes De la unión Y pues ¿Qué pasaba? Pues pasaban los manes De una Y nos hacían mala cara Pan, pan, pan Nosotros ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Soy yo ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Ustedes a qué vienen acá ¿Qué tal? No pues tenemos un partido Con Santa Fe ¿Qué tal? Por eso Ya que vienen Ustedes son invitados De Santa Fe ¿Qué tal? No pero nosotros La mala con Santa Fe ¿Qué pasa? Pues claro Santa Fe aquí en Bogotá Pues son nuestros archivivales Y pues allá en Argentina Pues para nosotros Era lo mismo Que hubo contra el Santa Fe De Argentina Que hubo la mala Contra el Santa Fe En la acuilla Con los santafereños Argentinos Que eso paga No hay nada Entonces bueno Y bueno Unos locos fueron por allá A la villa de la unión Estuvieron en el barrio De la unión De Santa Fe Consiguiendo ese mufazo Un porro Se metieron por allá Descubrieron A lo Cristóbal Colón Se fueron a buscar Un coloto Cuando pillaron Era el barrio De los de la unión O sea la contra Con el equipo Que jugábamos nosotros Obviamente No les hicieron Buena onda Ni nada Porque nosotros Les habíamos cumplido La invitación A los manes Pero obviamente Nosotros no entendíamos De eso O sea es que ya Son muchas boitas Que uno va aprendiendo En el fútbol Se pilla locos Ser hincha de fútbol Nomás es ponerse una camiseta Y ir y alentarlo Al estadio No Ser hincha de fútbol Es O sea Eso también tiene Su conocimiento Eso también tiene Su teoría Eso también tiene Su historia ¿Sí? Como está el social En la geografía Que habla de países De ciudades De héroes De libertadores De conquistadores Y todo En el fútbol También pasa lo mismo O sea aquí en el fútbol También es lo mismo Están estos Están los otros Están unos O sea ya uno Va entendiendo De culturas De etnias Y de equipos Como todos ¿Sí pilla? Entonces pues bueno Listo Llegamos nosotros Pum 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 Bueno que como es la vuelta Entonces ahí empieza El pinto De este A organizar la acción Pues el manio Lleva como dos Tres años Viviendo en Argentina El manio Estaba estudiando Periodismo Estuvo con Fox Con Spien O sea el man Fue vas pero horrendo Periodista maquia Así pilla Entonces efectivo El manio Toda la escuela Y pues siendo periodista Pues yo conocía Todas las vueltas Y pues empezó a ir A todas las canchas Y tiene Es un poco de canchas Un poco de bandas Que yo ni siquiera Sabía ni nada Píllene Estas de la C Estas de la D Estas son unas gonorreas Moneas Son de la TAN Uy como De putacicas Entonces bueno Listo Empezamos a pillarnos Como son vueltas Que yo no Perro Tocas estar en la huelga Con estos manes Estos son agizosos Son todos groseros La banda del chaqueño Que tan como así Perro Si mejor pidamos Toda la vuelta Con el club Transporte A ese estadio No lleguemos caminando A ese estadio No lleguemos a pie O sea ya El chino La tenía clara Pues que Pues empezamos a hacer La gestión con el club Y como no Efectivo Los manes llegaron Hablaron con el presidente Hablaron con el césped Todo Pupupupupu Nos pusieron un aerobanz Todo El club de millos Pupupupu El club de los directivos Y la banda de nosotros Paga por el club Todo Como son vueltas ¿No? Todo pago O sea lo que es Pupupupu Listo Nos montamos El club Millonarios adelante Los directivos atrás Y pues obviamente Pues nosotros Nosotros Palmonida Y los comandos azules Jujujujuy